Tropas del Ejército Nacional en desarrollo de operaciones militares e interinstitucionales con la Fiscalía General de la Nación capturaron en las últimas horas, en zona rural de la vereda Las Nubes, municipio de la Jagua de Ibirico, Cesar, a alias Cascón. Mayor General Gerardo Melo Barrera, comandante de la Primera División del Ejército. El comando de la Primera División se permite informar a la opinión pública que en una operación conjunta contra la Fiscalía General de la Nación, se logró la captura de un cabecilla de la Comisión de Orden Público de la compañía Francisco Ocio, del ELN. Esta captura es supremamente importante porque este bandido era el responsable de hacer los atentados terroristas contra la infraestructura del Estado, al igual que el asesinato de policías que ocurrieron en la Ruta del Sol, el ataque a estaciones de policía y al igual que lesiones que se le ocasionaron a civiles. Se le incautó a este personaje también fusiles con miras telescópicas, granadas y abundante material de intendencia. La Primera División, a través de la Décima Brigada y con el trabajo que hacemos conjunto con nuestra Fiscalía, continuaremos adelantando este tipo de operaciones para neutralizar a estos bandidos que pretenden generar caos en la ciudad. Este bandido tenía más de 10 años en la estructura, en esos 10 años ha ido escalando hasta ser explosivista y haber hecho actos terroristas en diferentes partes de la jurisdicción del Cesar. Asesinato de policías. Este individuo de 34 años de edad, con un amplio historial criminal, registra su participación en los atentados terroristas ocurridos en el 2017 y 2018 a las estaciones de policía de los municipios de La Mata, Pelaya y Pailitas, en el Cesar, donde resultaron heridos cinco uniformados y cuatro civiles. Igualmente estaría vinculado con la emboscada ocurrida en el año 2018 a dos uniformados de la policía que transitaban por el eje vial de la Gloria Cesar, quienes fueron atacados con granadas y armas largas. Asimismo, se le vincula con la activación de cargas explosivas a dos torres de energía ubicadas en la vereda Punta Brahma Cesar y con el atentado terrorista perpetrado en el año 2020 en la Ruta del Sol, donde seis uniformados resultaron heridos por la activación de un artefacto explosivo. Con este contundente resultado operacional, se logra afectar nuevamente la capacidad logística y financiera del Grupo Armado ELN, organización criminal que siembra la zozobra e incertidumbre en esta jurisdicción del país. En el momento de su captura fueron incautadas tres armas largas, tres granadas de mano, dos proveedores, un binocular, munición, equipos de comunicación y prendas de uso privativo de las fuerzas militares, alias Cascón. Fue trasladado a la ciudad de Valledupar y junto a él el material de guerra incautado puesto a disposición de las autoridades competentes. El Ejército Nacional continuará realizando operaciones militares que permitan desarticular los grupos criminales que convergen en el departamento del Cesar y la Guajira. Asimismo propenderá por la seguridad y defensa de los colombianos. Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. ¡Ven y disfruta nuestro café de origen! Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.